¿Qué tal? Buen día. Hoy les voy a mostrar las características de esta cadena de distribución de la marca Ford que aplica para la Escape 2005 al 2019. Como podrán ver, viene en su empaque original. La medida de esta cadena de distribución es... ...de 56 centímetros. De ancho mide... ...el eslabón mide... ...un centímetro. Con los dos eslabones mide... ...dos centímetros. Esta cadena en total de eslabones tiene 69. Esto es un eslabón. Y el número de parte original de la pieza es este. Si quiere hacerla joven.